Buenas noches a nuestro invitado, el profesor Martin Holbrard, al viceministro de Educación Superior, Giovanni Samanamuth. Amigos y amigas, gracias por acompañarnos. A nombre del Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia, les doy la bienvenida a una conferencia magistral que nos dictará Martin esta noche, titulada, provisionalmente, Ontología Revolucionaria Queja y Compromiso en el Proceso Revolucionario Cubano. Este evento, como otros, es parte de una serie de conferencias, charlas, conversatorios que organizamos desde el Centro de Investigaciones Sociales, donde trabajamos con personas tanto de Bolivia como de otros países que vienen y ofrecen reflexiones acerca de temas que son de relevancia no solo nacional, sino también regional. Así que Martin y el equipo de investigadores que lo acompañan, que son de distintas partes, pero sí están basados en University College of London, UCL o University College de Londres, vienen realizando un proyecto de investigación de cinco años de duración acerca de revoluciones en distintas partes del mundo. Contamos con estudios de caso desde Libia, pasando por Venezuela y Cuba, por supuesto, tema central de la conferencia de esta noche. Los investigadores catedráticos nos vienen acompañando en Bolivia desde el día sábado, entiendo, a pesar de que Martin llegó un par de días después y van a estar aquí un par de días más. Así que este es el primer evento público, por lo menos, en el cual van a compartir, o en este caso Martin va a compartir algunas de las reflexiones en torno a este tema. Entonces, para explicarles un poco el formato del evento de esta noche, y prometo que vamos a terminar antes de las nueve y media, para quienes quieran ir a ver el partido, de Bolivia lo hemos planeado así de manera deliberada. Vamos a empezar con la conferencia, por supuesto, de Martin, que va a durar de 50 minutos a una hora, dependiendo de cuán rápido quiera leer en español, ya nos ha adelantado, seguido de un comentario del viceministro, que durará aproximadamente 20 minutos, me puede corregir, y luego vamos a abrir el micrófono para tomar comentarios, preguntas, breves intervenciones, como suelo recomendar, si a la hora de preparar sus comentarios, no podemos definir un tiempo, pero limitarlos a un tiempo tal vez menor a tres minutos, va a permitir que participe el mayor número de personas posibles, y vamos a cerrar con conclusiones de quienes nos acompañan en testera. Entonces, para presentar a Martin Holbrad, Martin es profesor catedrático en antropología social en la Universidad de Londres, UCL. Antes de empezar la conferencia, conversaba un rato con Martin y me comentaba un poco acerca de su trayectoria, tanto disciplinaria como temática en sus temas de investigación. Me comenta que su licenciatura la realizó en filosofía, y luego realizó una maestría en antropología en antropología, y ahí fue entrando a un campo, no sé si llamarlo, intertrans o multidisciplinario, pero hablaba un poco desde dónde está analizando estos procesos, y que si bien tiene diversas fuentes de aproximaciones disciplinarias, que sí parte de un trabajo antropológico que él ha realizado. Entonces, Martin realizó trabajo antropológico en Cuba durante muchos años, estudió la espiritualidad en ese contexto, y a partir de un enfoque temático como ese, pasó a estudiar también un tema político. Entonces, a diferencia de lo que tal vez algunos piensan, para hablar de revoluciones no simplemente, se habla desde las ciencias políticas, y creo que en términos disciplinarios, y es una contribución al debate desde la antropología, desde la filosofía, y esperemos que nos pueda colaborar de esa manera. Entonces, bueno, ahora sí, retorno a mi lectura, dice su principal campo de investigación es Cuba, donde lleva casi 20 años realizando estudios que se enfocan en las religiones afrocubanas y la política revolucionaria. He escrito una serie de libros, bueno, que no va a leer sus títulos que están en inglés, pero que a los que pueden entrar o conocer más en la página del profesor en University College London. Y como les comentaba, actualmente dirijo un proyecto de cinco años financiado por el Consejo Europeo de Investigaciones, el ERC, el cual se dedica al estudio comparativo de las ontologías revolucionarias, basado en estudios de caso en distintos países de América Latina y el Medio Oriente, entre ellos Cuba, Bolivia, Venezuela, México, Nicaragua, Siria, Libia, Irán y Túnez. Entonces, sin mayor preámbulo, profesor, lo escuchamos. Gracias. Gracias, Amaru. Antes de empezar, quisiera expresar mi agradecimiento profundo por invitarme aquí y tenerles la oportunidad de compartir con ustedes esos pensamientos sobre la política revolucionaria, los cuales voy a abarcar desde un punto de vista sumamente antropológico, basado en mi experiencia de trabajo de campo, como lo llamamos nosotros los antropólogos, cuando vivimos en un lugar por mucho tiempo, tratando de entender cómo la gente de ese lugar piensan de lo que están haciendo, como hice yo en Cuba. Basándome en esa experiencia, voy a hablar hoy un poco de la experiencia de qué es formar una sociedad revolucionaria y cómo se define eso en la experiencia cubana y cómo se experimenta eso por la parte de la población. Abarcando un poco esa aparente paradoja entre la queja constante que se experimenta en Cuba hacia los problemas políticos que existen en el país en ese momento, que se vincula de una manera aparentemente paradójica con un compromiso muy profundo y visceral por una parte grande de la población a su revolución como proyecto nacional. Voy a tratar de teorizar un poco cómo se pudiera solucionar ese problema de cómo se combinan esas dos cosas, queja y compromiso, basándome en la experiencia cubana, pero voy a terminar con unas reflexiones más amplias, metodológicas, para ver hasta qué punto el argumento este sobre la experiencia cubana se pudiera poner en comparación con la experiencia del proceso de cambio aquí en Bolivia que están experimentando ustedes. Entonces, la meta es, tal vez, cuando lleguemos al punto del debate, hablar más de Bolivia que de Cuba, pero vamos a ver si eso va a ser posible. Otra cosa que quería decir es que, como ya se han dado cuenta, mi español no es perfecto, ni mucho menos. Es un español que aprendí en la calle a través de 20 años de trabajos en Cuba, pero en ámbitos académicos a veces no es suficiente. Entonces, lo que voy a leer es una traducción de un texto que hice en inglés que hizo un colega y compañero mío en Cuba, Dimitri Samsonov, pero también con la ayuda del colega y compañero aquí en Bolivia, Nico Tassi, que forma también parte de nuestro proyecto. Y quisiera expresar mi agradecimiento a esos dos compañeros por su ayuda lingüística, digamos. Voy a tratar de leer despacio porque se me traba la lengua a veces. Entonces, una de las cosas de Cuba que impresiona incluso a visitantes casuales desde que el archipiélago se abriera de nuevo al turismo internacional en los años 90, es la facilidad asombrosa con que sus habitantes, particularmente en La Habana y otros lugares ya adaptados al movimiento de extranjeros, explicitan sus múltiples insatisfacciones con el actualmente ya tan obvio estado de fragilidad de su revolución socialista. Quejarse y lamentar los variados indicios de lo que los medios estatales llaman a veces crisis moral de los últimos años es tan común entre quienes viven en Cuba que el mismo acto de hacerlo se han convertido en algo así como un lubricante social. La frase no es fácil que puede seguir a cualquier tipo de queja, desde los apagones sancionados estatalmente debido a la falta de petróleo, que se experimentaron muchísimo en los años 90 y 2000, hasta programas interminables compuestas en escena representando debates políticos en la televisión estatal, o el incremento en la delincuencia, alcoholismo, prostitución, etc. Todo eso opera casi como un signo de puntuación, una pausa temporal en el discurso denotando resignada desesperación. La vida, dicen en Cuba, presumiendo lo que sería específicamente decir la vida en el periodo aparentemente tardío del socialismo revolucionario cubano, es una lucha, no es fácil. Esa frase es la vida en Cuba. Habiéndome acostumbrado rápidamente a ese tipo de letanías diarias, vocalizadas por mis propios amigos durante los primeros meses de mi trabajo de terreno para doctorarme, era el 1998 en aquel entonces, un momento en que las perspectivas futuras de la revolución cubana no parecían menos inciertas respecto al día de hoy, me incliné prontamente a tomarlas como signos de que la gente básicamente se sentían exhaustas con la imparable intención de su gobierno de continuar por la vía socialista iniciada en el 1959. De hecho, ya que estas quejas eran frecuentemente asumidas como comparaciones desfavorables frente a los tiempos de antes, la crisis monumental generada por la retirada de los garantes económicos y militares del bloqueo soviético, hecho que dio inicio en el 91 el periodo especial nombrado así por Fidel Castro y cuyo fin nunca fue oficialmente declarado, mi instinto era interpretar las expresiones desesperadas de mis amigos como un indicador del próximo colapso del duradero y ahora tan solitario experimento socialista cubano. Ciertamente, los comentaristas occidentales de la realidad cubana, la CNN, la BBC, diversos blogueros, etc., así como voces de la disidencia enfiladas desde la isla hacia sus audiencias foráneas, típicamente ofrecían sólo interpretaciones tales como los cubanos, oprimidos por más de cinco décadas en el nombre del socialismo, están hartos y por cuanto no pueden expresarlo públicamente debido a la amenaza de castigo por las autoridades, lo van refunfuñando en voz baja entre ellos mismos, con cualquier extranjero dispuesto a escuchar. En el curso de mi trabajo de terreno y en años posteriores, sin embargo, comencé a tener serias dudas sobre esa manera de entender la situación en Cuba. Un primer indicio de que algo podía fallar en la fantasía demoliberal de que Cuba al fin se hallaba en plena efervescencia popular frente a un régimen totalitario, me vino a la mente una noche cuando, habiéndome descuidado debido a los efectos del ron que tomábamos y ya bastante harto de las constantes quejas de mis amigos, se me subieron mis propios colores libertarios y me permití sugerir que si es que realmente están tan insatisfechos con su situación, ¿por qué no hacían algo para cambiar su gobierno? Bueno, es lo que hicimos en el 1973 en Grecia, el país de donde yo provengo, les dije en tono desafiante. Tornando instantáneamente más frío y sobrio el ambiente de la conversación, mi buen amigo Manolo, un dramaturgo de casi 50 años en aquel entonces, graduado en instituciones del Estado, cortó lo que para mí era solo una broma amigable, diciendo, esto no es Miami y no somos gusanos, término de uso popular y antes también oficial, para referirse a cubanos desafectos a la revolución, muchos de quienes desertaron a los Estados Unidos y otros países. Este es nuestro país y si habría que luchar por él y por toda esa mierda que ves por acá, pues lucharemos. Hay que decir que en este momento tomé esa réplica, que a todas luces parecía ser producto de una actitud automática de correctiva de un macho cubano, por una reacción natural frente a las presunciones de un extranjero como yo. Desde una perspectiva griega, estoy muy acostumbrado a mis propias reacciones patrioteras que solían emerger cuando alguien del norte de Europa comenzaba a leccionarme sobre las falencias de mi país, la clásica respuesta indignada de cómo te atreves, ¿no? Pero otros episodios conmovedores ocurridos durante mi labor de terreno siguieron mostrándome que tal interpretación es inadecuada de por sí. Según comencé a darme cuenta, mi hipótesis de trabajo de que las quejas de la gente sobre el estado actual de su versión de socialismo revolucionario debían implicar un emergente impulso antirevolucionario estaba mal orientada. La insatisfacción de mis interlocutores venía más bien desde la izquierda, por decirlo de algún modo. En cualquier caso, muchas veces, precisamente debido a un compromiso popular con la revolución, la gente estaba tan descontenta con su estado desarreglado durante el periodo especial, que fue una crisis muy, muy profunda de la revolución cubana después de la caída de la Unión Soviética, ¿no? Antes de explorar más profundamente las condiciones de posibilidad de esa situación, permítanme una segunda anécdota que ilustra esta desconcentrante y controvertida mezcla de descontento o tardo socialista con el fervor revolucionario aparentemente instintivo y patriotero. Este ocurrió unos años después, en el 2004, en casa de otro buen amigo, Rogelio, un músico de conservatorio que por esa época ganaba dólares enseñando percusión cubana a los extranjeros. Reunidos con algunos amigos en la sala de su casa, en una fiesta informal con tragos, conversábamos sobre música. En eso, otro amigo mío, José Luis, a quien Rogelio conocía a través de mí desde ya varios encuentros, entró fuertemente embriagado y con proyección desagradable. De carácter marcadamente impositivo, José Luis era un académico graduado en Leningrado y con agudo interés en la política del momento. Pronto, tal y como fue su deseo, mientras bebía, comenzó a imponerse en la conversación, esta vez con una retaíla de comentarios que oscilaban entre ríspidos e indignados sobre todo tipo de controversias referente a las políticas gubernamentales de entonces. Habiendo notado que nuestro anfitrión, Rogelio, iba poniéndose preocupado por ello, traté de hacer girar la conversación hacia otros temas, pero sin lograr resultado ninguno. En algún punto, José Luis señaló las grandes fotos de Camilo Cienfuegos, Che Guevara y Fidel Castro, que Rogelio, como muchos otros cubanos, tiene colgando en lugares honorables en las paredes de su hogar. Y dice José Luis, borracho evidentemente, mira estos descarados. Ok, esos dos puede ser, puede que hayan sido distintos, señalando a Camilo y el Che, y ya no están. Pero este cabrón, enseñando a Fidel, ¿qué clase de tipo? De lo que no me di cuenta en ese momento, es que entre tanto Rogelio, el anfitrión, había desaparecido en el dormitorio. Mientras todos estábamos absortos en el escándalo formado por José Luis, Rogelio arremetió de vuelta, blandeando un enorme machete oxidado y gritando en total paroxismo. ¡Fuera de mi casa! ¡En esta casa somos revolucionarios! ¡Coño! Así se abalanzó sobre José Luis, quien hizo rápido movimiento de retirada hacia la calle, gritando, ¡esto no termina aquí! Tal fue como de hecho sucedió, pues ambos hombres nunca más se hablaron, según me consta. El objetivo de esa charla es abordar el hecho de que, aun cuando con frecuencia expresan profundas muestras de descontento y frustración con sus actuales circunstancias, tantas cubanas y cubanos que conozco, aunque su número esté lejos de la totalidad, siguen apoyando a la revolución, profesando sinceramente, según mi criterio, su orgullo por ella y su disposición a defenderla. ¿Cómo ocurre que la revolución cubana puede continuar impeliendo el compromiso de tantos de sus ciudadanos, a pesar de, y realmente en combinación con, severas anomías, desencantamientos, decepciones, migraciones masivas, el persistente sentimiento de eternización de una gravísima crisis moral y el generalizado carácter depresivo que la cotidianidad cubana ha adquirido durante su periodo possoviético, ese periodo de crisis? Esta forma de formular la cuestión invita a respuestas que yo sugeriría evitar. Una y otra vez, por ejemplo, tanto en comentarios periodísticos como en análisis científicos, se encuentra en intentos de resolver la aparente contradicción dividiendo a las personas en dos partes. Una parte pública que profesa fidelidad a la revolución y una parte privada que se le opone, pero permanece silente por causa del miedo. Ciertamente, no niego que esas narrativas pueden ser relevantes y, en muchos casos, correctas. Hay, en verdad, muchísimas personas en Cuba que solo aparentan ser revolucionarias. Y el propio pueblo cubano tiene un nombre para esa postura. Lo llaman doble moral. Sin embargo, mi contrariedad se basa en que esas apelaciones a la hipocresía político-social no son de por sí suficientes. Y eso por dos razones. Primero, porque efectivamente reduce el compromiso explícito de la gente con la revolución a una simple mentira. Mientras mi percepción etnográfica indica que, al menos en muchos de los casos, corresponde a un sentimiento sincero, tal y como lo ilustran mis anécdotas. Pero hay acá un segundo punto más profundo, que es más significativo para el argumento que deseo construir. Y ahí es donde la formación filosófica que mencionaste es más relevante. Consiste en que la idea misma de que las personas pueden apoyar a la revolución en público y oponerse en privado es una idea de por sí políticamente parcial, por cuanto se basa en una noción más profunda de que las personas tienen una existencia más allá de las formas políticas de las cuales son sujetos. Y su tarea debe ser, en cierto nivel, escoger entre ellas. Esta es una noción fundamental en la tradición liberal de la filosofía política, que es posible rastrear, al menos hasta la imagen, provista por John Locke, el filósofo inglés, del pueblo escogiendo a su soberano. Mientras no me corresponde como antropólogo establecer juicios sobre los méritos filosóficos o incluso políticos de esa característica distinción liberal entre individuos y formas políticas, Estado, gobierno, soberano, etc. El problema que esta visión tiene en función de nuestro caso es en primera instancia, y en lo fundamental, de tipo metodológico. Y es que, tal y como iré mostrando, una de las características primarias de la Revolución Cubana ha sido el modo sistemático en que ha buscado el logro de una transformación sociopolítica total que, de manera deliberada y explícita, rechaza esa distinción liberal básica entre individuo y Estado. En Cuba, la revolución, tal y como deseo mostrar, ha sido concebida, por sobre todo, como una intención de crear un nuevo universo político basado de la manera más destacada en la fusión entre la persona individual y las formas políticas que sus acciones generan y que, a su vez, dialécticamente, también generan a esa persona individual. La revolución, en esta concepción, no es algo que uno o una escoge, sino más bien una totalidad de la cual cada uno forma parte por participación. La revolución, en otras palabras, se presenta ella misma como un proyecto fundamentalmente ontológico que redefine lo que es ser persona, lo que es ser el Estado y cuál habrá de ser la relación entre esas entidades. Y, como veremos, esto significa también que lo que podría ser el compromiso revolucionario y de cómo las quejas sobre lo que la revolución hace deben ser entendidas corresponde a cuestiones que deben ser repensadas en lo fundamental, yendo mucho más allá de las habituales asunciones liberales que contraponen el individuo al Estado, la queja privada al compromiso público, etc. Entonces, básicamente estoy argumentando que el proyecto revolucionario, por lo menos en Cuba, ha sido un proyecto de fusión entre individuo y Estado. Entonces, si tratas de entenderlo a través de esa distinción entre individuo y Estado, la vas a malentender. Esto es lo que estoy planteando. La próxima sección se llama La ontología política de la revolución en Cuba. Para comenzar con este argumento, podemos subrayar ciertas características relevantes del proyecto revolucionario cubano, tal y como fue articulado e intencionado por sus protagonistas. De interés particular, resulta la manera en que la transformación sociopolítica total que evoca la idea de revolución ha sido presentada oficialmente desde el propio comienzo del proceso al ocurrir el triunfo del 1959. El locus classicus de esta imagen de revolución es el texto del Che, El socialismo y el hombre en Cuba, publicado en el 65, que constituye, de cierta manera, un equivalente o incluso una respuesta al Estado y revolución de Lenin. Escrito desde dentro de la tradición teórica marxista, en la cual Guevara estuvo inmerso como miembro del gobierno revolucionario cubano al inicio de los años 60, el texto se presenta explícitamente como una refutación con base, y aquí cito al Che, los hechos tal y como existen en Cuba del argumento común en boca de voceros del capitalismo, que el socialismo o el periodo de construcción socialista en el que entramos se caracteriza por la abolición del individuo en aras del Estado. Termina la cita ahí. En el centro del argumento está la noción de la revolución cubana como proyecto de creación simultánea del socialismo y el comunismo. Esa visión está orientada explícitamente contra el escolasticismo marxista y, en particular, las teorías de transición pura, donde el comunismo se supone que habría de resultar de las condiciones objetivas emanantes de las dinámicas clasistas del capitalismo tardío y, pasando por la revolución, la dictadura del proletariato. Al contrario, argumenta Guevara, Cuba representa la posibilidad de acelerar la transición al socialismo mediante la suplementación de las condiciones objetivas del socialismo que se dan sólo parcialmente en lo histórico contingente de la Cuba revolucionaria, con un componente subjetivo irreducible a éstas, el continuo y deliberado despliegue del esfuerzo de transformar la subjetividad de la gente, forjando el llamado hombre nuevo, el cual es considerado como el resultado existencial de toda revolución socialista. Al tiempo que se crean las condiciones materiales para la libertad y la prosperidad por medio de nuevas tecnologías y formas económicas, la finalidad constante de los estados revolucionarios y sus instituciones vía movilizaciones políticas, organización del trabajo, educación, creación artística, es generar una nueva conciencia al interior del individuo en tanto sujeto de su historia, en un proyecto con final abierto de desarrollo moral, basado en los valores revolucionarios de la voluntad, la entrega de sí y el servicio a los demás. Una política verdaderamente revolucionaria, entonces, sería aquella que deliberadamente se diseña orientándose hacia una erosión de la distinción misma entre Estado y pueblo, así como entre sus necesidades respectivas. La acusación liberal de totalitarismo es refutada en la medida en que la tarea del Estado cubano no sería abolir al individuo, sino más bien formarlo en la nueva subjetividad o conciencia que no sólo daría cuerpo al etos revolucionario, sino también pone en marcha la condición revolucionaria misma que el Estado socialista se encarga de producir. Entonces, lo que está en juego no es el choque entre los modos constatantes de instituir y organizar la relación entre un Estado y un pueblo, digamos, el liberal versus el totalitario, sino más bien dos posturas ontológicas alternativas sobre lo que se contaría como Estado y pueblo en el primer lugar. Ahí donde las asunciones liberales establecen por premisa que a ambos lados de la ecuación política, es decir, soberanos y súbditos o sujetos, quienes retienen rangos respectivos de autonomía con grados diversos de relatividad, son variables hasta cierto punto independientes. Contra de eso, Che llevara busca articular la política revolucionaria en Cuba como un intento concentrado de hacerlos mutuamente dependientes. Una sociedad en formación, escribe Che, que permitirá una identificación completa, énfasis en eso, entre el gobierno y la comunidad en su totalidad. Esas son las palabras de Che Guevara, una fusión total entre gobierno y comunidad. La ontología política distintiva sobre la cual este requerimiento formal a los sujetos de que estén preparados para morir parte de las premisas expresadas con remarcable claridad por el propio Fidel Castro en sus palabras en un discurso muy famoso, Palabras a los intelectuales, discurso pronunciado ante una reunión de creadores en el 1961 donde intentó apicuar los temores de que la revolución podría limitar la libertad de expresión. Este es el famoso discurso de Fidel, el cual cito las palabras de Fidel porque son tan importantes para el argumento que estoy montando aquí. Dice Fidel, la revolución tiene que comprender esa realidad y por lo tanto debe actuar de manera que todo ese sector de artistas y de intelectuales que no sean genuinamente revolucionarios encuentre dentro de la revolución un campo donde trabajar y crear y que su espíritu creador aun cuando no sean escritores o artistas revolucionarios tenga oportunidad y libertad para expresarse dentro de la revolución. Esto significa que dentro de la revolución todo contra la revolución nada esta es la famosa frase la famosa frase contra la revolución nada porque la revolución tiene también sus derechos y el primer derecho de la revolución es el derecho a existir y frente al derecho de la revolución de ser y de existir nadie por cuanto la revolución comprende los intereses del pueblo por cuanto la revolución significa los intereses de la nación entera nadie puede alegar con razón un derecho contra ella y esto no sería ninguna ley de excepción para los artistas y para los escritores este es un principio general para todos los ciudadanos es un principio fundamental de la revolución los contrarrevolucionarios no tienen ningún derecho contra la revolución porque la revolución tiene un derecho a vencer y quien pudiera poner en duda ese derecho de un pueblo que ha dicho patria o muerte es decir la revolución o la muerte ahí termina la cita de Fidel Castro esa frase dentro de la revolución todo contra la revolución nada es muy muy famosa en otro trabajo busqué interpretar este famoso tracto como un enunciado de la ontología política que conecta el razonamiento de Fidel sobre la revolución que acabo de desplegar a sus derechos y sus derechos con la concepción del Che Guevara sobre el hombre nuevo desde tal lectura el pronunciamiento famoso y que no deja de sonar siniestro de Fidel Castro dentro de la revolución todo contra la revolución nada se articula con la idea central del Che de que la acción revolucionaria es en esencia un proyecto ascético de transformación personal si la revolución no tiene una fuera como el propio Che expresó y todo está dentro de ella en palabras de Fidel ello es porque la revolución por su propia forma en tanto proyecto político exige que las personas subsumen a ella su propia existencia adoptando la postura esencialmente autosacrificial por la que aboga el Che en su tratado sobre el hombre nuevo ese fue un argumento que monté en otro trabajo aquí sin embargo quiero enfocarme más en la premisa básica del famoso discurso de Fidel para desarrollar lo que llamaré la figura de la revolución en tanto proceso político visto de este modo el discurso constituye un enunciado ontológico un silogismo que expresa las condiciones de posibilidad de la revolución como un nuevo elemento del mundo algo que existe por derecho como lo dice Fidel por ende otorga a la revolución una figura particular o sea un conjunto de coordenadas dimensiones y principios de movimiento y de transformación en el tiempo particulares esa figura de la revolución tiene dos características particulares que aquí nos interesan primero la revolución se presenta como un contenedor como algo que contiene y que posee un dentro claro está que lo mismo puede decirse de todo tipo de formas políticas el estado el gobierno el partido etcétera todas contienen personas instituciones y procesos siguiendo el politólogo Timothy Mitchell podemos ir tan lejos como para decir que instituciones como el estado o la economía está de por sí vitalmente centradas en definir sus propios límites entendiendo por límites aquello que distingue un dentro de un afuera o bien lo que puede alterar o hacer borrosa esa misma distinción lo que es interesante en la enunciación hecha por Fidel sin embargo es que él posiciona la revolución como un dentro que en algún sentido no posee un afuera un dentro sin afuera es una totalidad en todo disculpenme una totalidad un todo que lo contiene todo contra lo cual nada puede existir pero entonces nótese la naturaleza explícitamente normativa del binario Fidel no se preocupa por el dentro en tanto opuesto al fuera sino por dentro en tanto opuesto al contra el no revolucionario dice debe ser permitido que exista y que se exprese dentro de la revolución pero lo que debe ser aniquilado para lo cual en algún sentido debe haber existido en algún momento inicial es lo que va en contra de la revolución el no revolucionario tiene un lugar dentro de lo revolucionario mientras que el contra revolucionario no tiene ningún derecho a existir es nulificado es nada esta fue la primera característica un todo todo abarcador la segunda característica de la figura que las palabras de Fidel le dan a la revolución es que adquiere la forma de un movimiento un vector como él dice de desarrollo nuevamente no es algo demasiado original por cuanto la noción de impulso hacia adelante ha sido reconocida por mucho tiempo como elemento central de la revolución entendida como forma política específicamente moderna por la versión de Fidel de esta idea disculpe pero la versión de Fidel de esa idea sigue siendo interesante debido al modo en que vincula un sentido de movimiento a la idea normativa de la revolución como algo que lo contiene todo movimiento hacia adelante acá no es solo la figura que la revolución va marcando sino un derecho que la revolución tiene una oposición a supuestos derechos en oposición a supuestos derechos de aquellos contra revolucionarios a quienes este movimiento hacia adelante se supone que va a aniquilar efectivamente acá tenemos una imagen de revolución que convierte en realidad su meta en tanto totalidad o se completa ella misma a través de su propio movimiento un contenedor de todo que toma la figura de una corriente toda abarcadora como pudiéramos decir ahora el proyecto mayor de mi presente investigación la cual mencionó mi colega es el de explorar como tal concepción de revolución ha obrado en la práctica durante ya casi seis décadas del proceso revolucionario cubano una parte de ese emprendimiento mío consiste en estudiar los modos en que los ideales ascéticos autosacrificiales que en parte son premisas de la proyección totalizante de la revolución han sido constituidos por elementos no sólo provenientes de los valores políticos de la revolución en Cuba sino también de la sociedad socialidad cubana tomada en un sentido más amplio consideremos por ejemplo la prominencia de la violencia y del machismo en las anécdotas que conté al principio así como el rol de esa emoción tan característicamente revolucionaria como la indignación yo sugeriría que estas características que se relacionan tanto con las formas de acción como también en la misma medida con las clásicamente llevarianas cuestiones de la conciencia forman una importante contrapartida a las tan idealizadas imágenes de la formación revolucionaria del hombre nuevo que conciernen valores tales como el altruismo y la entrega revolucionaria de los cuales yo veo muy poca presencia en la Cuba de hoy sea como sea sin embargo la premisa clave de mi investigación es que estas cuestiones de lo que es la persona revolucionaria también deben ser entendidas en relación con otras prácticas mediante las cuales la revolución comprendida como corriente omniabarcadora y totalizadora ha tomado forma en Cuba en particular sugiero la formación sugiero la formación de la persona revolucionaria en su plenitud debe comprenderse en relación a la manifestación de la revolución como una fuerza inmanente en la vida diaria de las personas a saber mediante los arreglos prácticos de la infraestructura vivienda trabajo producción y consumo diarios por los cuales la revolución se implica en el tejido de la vida de la gente retornaré a esas cuestiones metodológicas al final de esa charla pero permítanme primero llevar mi argumento a su cierre mostrándoles como la idea de que la revolución se conceptualiza como una corriente todo abarcadora sin una fuera nos permite repensar el problema con el que comencé es decir la paradoja revolucionaria tardía de la coexistencia entre la queja y el compromiso como esa concepción de la revolución nos puede ayudar a resolver ese problema he argumentado entonces para resumir un poco que la política revolucionaria anuncia una reversión radical de la propia premisa de aquello que la política es en la perspectiva liberal o sea específicamente una reversión de la idea de que el pueblo existe de manera independiente de las formas políticas en que se encuentra sujeto la revolución es el decir que las formas políticas ganan prioridad frente a los objetos que las instancian ir más allá más allá de la revolución es morir o incluso no ser humano de hecho ser deshumanizado como la común designación en Cuba de los contrarrevolucionarios como gusanos expresa tan pavorosamente en tal sentido hablando en términos estrictamente ontológicos una revolución no es algo que podría ser confrontado cuestionado o reemplazado por cuanto formalmente no admite una posición de fuera desde la que tales posicionamientos puedan ejercerse esa cualidad total de la política revolucionaria sugiero efectivamente sirve para disolver la paradoja revolucionaria tardía como la llamé una nación que se queja sobre su situación una nación que se queja sobre la situación de su revolución mientras al mismo tiempo jura íntima fidelidad a ella desde un punto de vista liberal tal posición es realmente contradictoria o bien el fervor revolucionario que se profesa no es tan sincero como parece o bien las quejosas letanías diarias son meramente superficiales o en cualquier medida quienes en Cuba ejemplifican esa contradicción están internamente divididas hasta el punto de la esquizofrenia en contraste el tomarnos en serio la forma total de la política revolucionaria nos presentaría una imagen totalmente diferente particularmente el creciente desacuerdo de las personas en Cuba con la revolución en tal contexto puede ser descrito en una de dos maneras posibles por una parte la oposición de la gente puede ser entendida como una postura expresada desde dentro del universo político de la revolución de modo que el criticar la revolución se convierte de por sí en efectivo acto revolucionario de hecho esta ha sido la manera primaria en que el gobierno cubano ha logrado no solo acomodar sino en muchos casos activamente estimular e incluso adoptar desde su propia perspectiva el ejercicio de posturas críticas con respecto al proyecto revolucionario permitiendo un espacio lógico para que tales posturas se posicionen como autocríticas y en ese sentido pueden ser también entendidas y asimiladas como una expresión más del autosacrificio revolucionario el énfasis de Fidel Castro sobre la libertad de expresión de intelectuales y artistas dentro de la revolución en su ya citado famoso discurso del 1961 puede ser comprendido como una delineación deliberada de este espacio ciertamente en distintas etapas de la revolución cubana los artistas e intelectuales han podido hacer uso de ese tipo de apertura al criticismo interno como suerte de postura constitutivamente revolucionaria la expresión más famosa de ello son las películas de Tomás Guitieres Alea desde los años 60 en adelante y más recientemente las maravillosamente etnográficas novelas policíacas de Leonardo Padura Fuentes en cambio la crisis más traumática de tal concepción es la que se asocia con el famoso caso del arresto del poeta Eberto Padilla en 1971 que provocó un amplio rechazo internacional frente a la agudización de la censura política oficial contra artistas e intelectuales en Cuba esa crisis inauguró un periodo de densa censura y persecución oficial al que hoy se suele referir en ámbitos intelectuales en Cuba como el quinquenio gris una suerte de ironía con los quinquenios soviéticos la noción de que el criticismo es inherente al compromiso revolucionario sin embargo tiene una dimensión más amplia en la sociedad cubana como ilustra mi narración inicial del choque entre Jorge Luis el académico embriagado y su indignado anfitrión Rogelio cargando el machete mientras Rogelio pudo haber encontrado groseramente inadmisibles en lo político los comentarios irrespetuosos de Jorge Luis enfilados contra Fidel Castro hasta el punto de tachar a Jorge Luis de contrarrevolucionario este último aún en su estado de embri embri bueno de borrachera significativamente enmarcó su butade dentro de una expresión de respeto hacia los dos mártires arquetípicos de la revolución Camilo Cienfuegos y Che Guevara aún habiendo desestimado el estado actual de la revolución José Luis concedió mostrando reverencia por sus mártires que los ideales originales de la revolución habían de ser respetados o respaldados independientemente de si sobrio o borracho José Luis de hecho se habría autodefinido como un revolucionario en mi opinión sinceramente en la misma medida que Rogelio lo hizo en aquella noche compleja bueno por otra parte a pesar de la totalidad revolucionaria las expresadas críticas de la gente frente a la revolución podrían realmente ser concebidas como emitidas desde fuera de sus confines la indignación liberal con el totalitarismo de los regímenes revolucionarios como las posturas mediáticas a lo BBC es por sí misma una prueba positiva de que esto es perfectamente posible en lo práctico tanto como en lo lógico pero el tipo de angustia revolucionaria que los propios cubanos han estado experimentando con la gradual pero al parecer ineluctable erosión de su modelo de socialismo durante las últimas tres décadas podría también prestarse a esa interpretación ciertamente sería difícil sostener que los cubanos viven hoy en un mundo cerrado si es que de veras fue así en algún momento la apertura al turismo occidental en los años 90 la migración masiva a los Estados Unidos Europa y Latinoamérica las reformas económicas liberalizadoras en curso bajo la dirección de Raúl Castro y el inmenente incontrolable influjo de imágenes y sonidos occidentales o capitalistas como se dice en Cuba vía los medios masivos son todos fundamentos sólidos para dudar si la lógica del discurso revolucionario sin una fuera ha tenido de veras una suficiente trascendencia real en la sociedad cubana durante los años recientes en realidad escuchando las expresiones cotidianas de la gente con sentimientos de insatisfacción en la Cuba de hoy uno percibe la sensación de un pueblo consciente de la trágica contingencia de su revolución y bien alerta sobre todo un universo que se extiende más allá de ella más allá de las costas de la isla o simplemente allá en el lenguaje del cubano común cuando dices allá en Cuba te refieres al norte a Estados Unidos etcétera es ciertamente la impresión que aparece una y otra vez en las etnografías de la sociedad cubana contemporánea el punto es sin embargo y ahí es donde termina mi argumento que respecto al discurso revolucionario mismo ese tipo de relativización liberal de la revolución consistente en compararla con una fuera y entonces encontrarla insuficiente es incoherente en lo fundamental tal y como hemos visto pensar la revolución de este modo es simplemente malentender qué cosa es una revolución para sí misma tenemos entonces un caso de lo que el antropólogo brasileño brasileiro Eduardo Viveros de Castro en sus estudios de sociedades indígenas de Amazonía llama homonimía que alguien use la palabra o piense en el término revolución en nuestro caso para referir o imaginar algo distinto de lo que el discurso revolucionario designa con su empleo mismas palabras distintos conceptos interesantemente sin embargo mientras Viveros de Castro desarrolla la noción de homonimía para responder a problemas de traducción intercultural por ejemplo lo que cuenta como un animal puede ser dos cosas diferentes para un cazador amazónico o para un antropólogo especializado en la Amazonía este es el ejemplo de Viveros de Castro hablando de problemas interculturales el terreno de la homonimía en el caso que analizamos aquí no solamente es intracultural por ejemplo para el gobierno cubano frente al pueblo cubano sino incluso intrapersonal como lo ilustran mis ejemplos etnográficos presentados al principio de mi charla ciertamente la idea de homonimía nos posibilita conceptualizar la observación por cierto es obvio que la gente pueden sostener al mismo tiempo punto de vista que son tan divergentes como para rozarlo autocontradictorio que se ilustra vivamente por las actitudes complejas de cubanas y cubanos hacia su revolución pero en vez de aceptar la carga de la autocontradicción y después intentar evacuarla con referencia a circunstancias externas que podrían explicarla históricas sociales económicas etcétera la idea de la homonimía que estoy planteando disuelve la contradicción totalmente si los cubanos si los cubanos al mismo tiempo detestan y juran lealtad a su revolución según el presente análisis no es que están hablando contra sí mismos contradiciéndose sino más bien de hacerlo de hacerlo hablan de dos cosas distintas la revolución como objeto de descontento y la revolución como causa de compromiso autosacrificial son dos cosas diferentes pensar que podrían contradecirse entre sí es no entender de qué se trata en cada caso tal malentendido como vimos puede operar tanto dentro del pueblo de Cuba como entre quienes habitan ese país y los comentaristas liberales que les hayan tan contradictorios bueno para finalizar quisiera aducir aducir brevemente tres puntos sobre las implicaciones metodológicas de pensar las políticas revolucionarias en los términos acá presentados espero que estos puntos también ayuden a clarificar la posible relevancia de las historias cubanas que les estuve narrando sobre todo en relación con las circunstancias que ustedes crean y viven hoy en Bolivia son tres puntos la primera la primera implicación de mi argumento es que las revoluciones pueden entenderse como proyectos profundamente ontológicos o sea proyectos que no solo intentan cambiar el orden de las cosas sino también redefinir lo que tal orden podría ser los políticos y los cientistas políticos a menudo hablan de los proyectos revolucionarios en términos de sus condiciones consecuencias propósitos etc esto por supuesto no está mal siempre y cuando uno esté al tanto de que la meta más profunda de una revolución justamente lo que la hace ser una revolución y no simplemente un cambio político más es el redefinir qué es lo que es una meta apropiada para un cambio político qué condiciones habrían de conllevar ahí y cómo habrían de ser entendidas sus consecuencias estas cuestiones son preguntas ontológicas interrogantes sobre qué tipos de cosas existen en el mundo y cuáles no y cuáles no sobre cómo se relacionan entre sí y cómo las coordenadas que las mantienen unidas pueden ser cambiadas por efecto de la acción humana por ejemplo como vimos una cosa es imaginar el mundo humano hecho de individuos por un lado y por el otro de estructuras sociales y políticas y otra bien distinta es concebir un mundo donde las personas son creadas al interior de las estructuras sociales que ellas mismas crean mediante la acción revolucionaria de hecho se puede decir que la cuestión ontológica de qué es una revolución es de por sí la interrogante más profundamente revolucionaria entonces punto primero revolución como proyecto ontológico definir qué es un mundo qué contiene el mundo es un proyecto político revolucionario segundo punto deriva directamente de este primer punto a saber de que por lo tanto las revoluciones pueden ser comprendidas también como proyectos meticulosamente cosmológicos hicimos la ontología ahora vamos para la cosmología o sea proyectos orientados a la creación de nuevos tipos de mundo cosmos es la palabra griega para decir mundo o sea las revoluciones son proyectos orientados a la creación de nuevos tipos de mundo el lugar común de las consignas revolucionarias luchar por un mundo mejor debe tomarse bien en serio y ser leído de manera fuertemente literal lo que diferencia una política revolucionaria de otras formas de hacer política es que la política revolucionaria focaliza y se preocupa no sólo por organizar gestionar y encaminar en un sentido dado el mundo en que vivimos sino también en rehacerlo en transformarlo según nuevos moldes como antropólogo sugiero un vínculo entre las políticas revolucionarias y los fenómenos que comúnmente se denominan religiosos y es que precisamente en lo que se entiende popularmente como religión es donde los antropólogos solemos encontrar las expresiones del pensamiento cosmológico narrativas de cómo nació en el mundo cómo nació el mundo de qué tipos de seres contiene de qué peligros le amenazan y de cómo podría terminar Pachamama y Pachacuti por ejemplo son testimonios cosmológicos de la constitución del universo y de las condiciones de su transformación entonces si la revolución también es una propuesta de reconstrucción del mundo y de su radical transformación sólo se le puede entender en relación con ese tipo de narrativas que pueden complementarla o contradecirla en toda una serie de maneras importantes complejas y en todo caso fascinantes espero que en la discusión después me podrían contar más sobre este tipo de conexiones cósmicas en el contexto boliviano pero solamente para enfatizar el punto quisiera indicar los obvios pero también tremendamente intricados y complejos modos en que la política revolucionaria ha estado imbricada con las concepciones islámicas del mundo y la posición del ser humano dentro de éste durante los acontecimientos de la llamada primavera árabe en el medio oriente hace ya unos años o las concepciones político-religiosas que de hecho animan el llamado estado islámico que de manera tan dramática ha fascinado los medios masivos mundiales por esos tiempos y es importante subrayar aquí que el estado islámico dice que es un movimiento revolucionario ¿qué hacemos con esto? por supuesto es una pregunta delicada tercer punto para finalizar todo ello me trae a mi último punto el cual es que si las revoluciones han de entenderse han de entenderse como proyectos inherentemente ontológicos y cosmológicos como estoy argumentando entonces su estudio tiene que hacerse de una manera cuidadosamente comparativa en su afectuosa introducción Amaru mencionó que actualmente estoy coordinando un proyecto investigativo a gran escala focalizando el estudio de las políticas revolucionarias en distintas partes del mundo con un énfasis particular sobre países en América Latina y del Medio Oriente la idea la idea central de ese proyecto es no solo que se reconozca que las políticas revolucionarias son conformadas de maneras distintas de acuerdo con las distintas circunstancias históricas sociales culturales y políticas dentro de las cuales son agenciadas esto obviamente es cierto pero también ya bastante conocido en particular a partir de la obra de Marx Lenin Guevara y de otros grandes teóricos de la revolución en un nivel más profundo la premisa central de nuestros estudios es que para comprender qué es lo que está en juego en cada situación revolucionaria dada habría que explorar meticulosamente no solo su propia orientación cosmológica es decir la manera del esfuerzo revolucionario de concebir el mundo y sus potenciales de transformación sino también las características cosmológicas de la situación en la que tales esfuerzos operan es decir el mundo en que buscan efectuar sus transformaciones por ejemplo en mi charla yo discutía el modo en que protagonistas de la revolución cubana enfatizan la necesidad de que las políticas revolucionarias fusionen individuo y estado eso puede entenderse como un intento de intervenir de lo que llamo la ontología demoliberal y transformar sus coordenadas sin embargo aun cuando no creo que esta forma particular de transformación haya sido una preocupación exclusivamente de cubanas y cubanos no podemos asumir que su relevancia sería la misma en otros contextos cosmopolíticos por ejemplo Igor Kerstich uno de los integrantes de nuestro proyecto quien comparte con nosotros este viaje aquí en Bolivia actualmente está escribiendo un libro basado en su investigación en la Libia en la era de Gaddafi en este libro examina desde cerca desde cerca los modos en que la versión de las políticas revolucionarias de Gaddafi puede ser entendida a la luz de las omnipresentes preocupaciones con la dialéctica del secretismo y la revelación del misticismo musulmán practicado por órdenes sufíes locales en Libia hacer revolución en contextos como este argumenta Igor involucra un intento profundo de reconfigurar la relación entre lo que es revelado y lo que es mantenido en secreto y en estos casos por el gobierno del estado y por el propio Gaddafi como su líder carismático y al mismo tiempo temido o para tomar como ejemplo la situación con la que muchos de ustedes podrían estar familiarizados Lucia Micheluti quien también es parte del proyecto y también nos acompaña aquí en Bolivia entre otras cosas ha estado observando la construcción del carisma político en Venezuela durante y después de la era de Hugo Chávez uno de sus puntos principales es que habría sido imposible entender el poder del carisma de Chávez como líder revolucionario si no se contextualiza en el marco de las prácticas populares venezolanas de la manifestación del poder divino a través de rituales de posesión espiritual en los cuales el propio Chávez se ha convertido en figura prominente desde su muerte de nuevo la constitución de las políticas revolucionarias ha de ser entendida en relación con las situaciones cosmológicas en las que buscan operar realmente me parece que no hay lugar en el mundo donde este punto resulte tan obvio como en Bolivia el ejemplo más trascendental de cambio revolucionario buscado en calidad de un esfuerzo tan profunda y deliberadamente cosmopolítico pero de eso es mejor que hablen ustedes gracias muchas gracias martín vamos a dar paso al comentario del viceministro de educación superior Giovanni Samanamuth al igual que martín Giovanni viene también de una formación inter multi o transdisciplinaria es sociólogo pero también llevó a cabo un doctorado en epistemología de la universidad Gabriel René Moreno fue docente de la carrera de sociología de la universidad pública del alto responsable del instituto de investigaciones pedagógicas plurinacionales del ministerio de educación del estado plurinacional y en su producción académica intelectual ha trabajado temas como la descolonización el vivir bien realizando artículos sobre el proceso constituyente la interculturalidad educación y descolonización las problemáticas del pluralismo económico la economía plural y el socialismo comunitario viceministro lo escuchamos muy buenas noches a todas y a todos un saludo a Amaro director del CIS al doctor Martín muchas gracias por esta oportunidad de poder comentar una exposición muy importante para nosotros en primer lugar quisiera un poco plantear desde donde yo voy a hablar para comentar hubiera sido interesarse conocer toda su investigación de manera más profunda para ver que algunas cosas que yo voy a tratar de comentar de lo que usted dijo puedan reflejar un poco la intención que usted tenía primero en cierto sentido cuando usted dice y habla de esa contra esa especie de angustia revolucionaria entre queja y compromiso es algo que yo lo he experimentado porque desde el 2000 bueno antes de entrar en el gobierno desde el 2006 hasta ahora básicamente el 2006 2007 2008 2009 todo el mundo era del proceso de cambio por lo menos un 80 60% ahora podemos decir que hay entre comillas un acierto descontento de ese proceso de cambio digo entre comillas porque tengo mucha afinidad con algunas cosas que usted está diciendo entonces desde ahí yo voy a tratar de hablar de varias cosas que usted ha planteado en primer lugar creo que hay un tema que hay que relevar y que es muy poco estudiado que es la conexión entre política y teología me parece que ese es un punto fundamental no se puede yo creo que muchos de los revolucionarios del siglo XX cuando quieren incorporar su lectura de lo que es la revolución olvidan la conexión teológica que han tenido en un origen y eso es vital se me viene a la memoria el texto de Hugo Asman sobre la distinción mosaica y lo fundamental que es la construcción de una visión teológica mono monoteológica monocultural de un solo Dios para poder definir una separación revolucionaria cuando uno analiza los momentos revolucionarios europeos que es de donde básicamente se nos viene esta idea uno obviamente con una lectura revolucionaria del siglo XX separa los elementos teológicos que existen ahí y creo que es el error más grave para entender un proceso revolucionario porque no hay en mi opinión históricamente una forma de separar una visión revolucionaria de una concepción espiritual teológica creo que ese es el elemento fundamental que hoy creo que debe retomarse en el siglo XXI si ya el revolucionario que se piensa completamente ascético o ateo es bastante discutible porque es necesario tener un compromiso con algo que no se sabe cuándo ni cómo va a llegar eso es el socialismo eso es el comunismo algo que no se sabe cómo va a llegar y sin embargo uno se tiene demasiada fe demasiada confianza en eso para apostar en la construcción histórica entonces la separación entre creer tener fe y la política no es sostenible en el siglo XXI de ahí derivan varios errores obviamente para leer los procesos políticos de cambio no sólo en Latinoamérica sino tal vez en el mundo más allá de la conexión bastante pueril digamos así que puede tener un pensamiento liberal de convertir lo espiritual con totalitario y pensar que ahí por ejemplo los musulmanes tienen una visión totalitaria o en nuestro caso son gobiernos autoritarios como el de Cuba más allá de esa visión bastante simplona hay que reconocer que hay una conexión profunda con lo que llamamos teología y lo político y eso tiene que ver con la apuesta de ahí viene un poco esta idea del compromiso de la fe de la apuesta por lo político si no trabajamos esa dimensión humana en la política obviamente los procesos de cambio se van a caer y ese es un elemento fundamental algunos revolucionarios tienen esa concepción de que una visión materialista es la única que garantiza la sostenibilidad de un proceso revolucionario yo creo que hay que cuestionar esa idea y hay que más bien pensar qué elementos que alimentan la fe también son vitales y ojo la fe no quiere decir ideología ese es un punto fundamental porque para ellos lo ideológico es la idea lo que se piensa no la fe es más profunda yo diría es un elemento constitutivo de la condición humana la necesaria relación con lo trascendente eso es inevitable si algo la modernidad nos ha conculcado es la posibilidad de conectarnos con eso y eso no puede ser anulado en ningún tipo de pensamiento político revolucionario no puede ser anulado sin embargo lo es desde cierta posición desde cierta lectura decimonónica del socialismo del siglo XX ahí viene la necesaria crítica del socialismo del siglo XX la última vez que yo estuve en Venezuela como observador en esta última elección en que estuvo vivo Chávez cuando le preguntaron qué es el socialismo del siglo XXI dijo una cosa que me ha parecido muy interesante es algo que se tiene que construir con el pueblo es decir algo que no se sabe que es algo que no se sabe es algo inédito ¿cómo se conecta una persona con lo inédito? políticamente esa es la pregunta central para construir un proceso de cambio ¿cómo se conecta una persona políticamente con algo que es inédito? ese es un elemento fundamental se puede debatir mucho sobre este punto pero como es el doctor Martín el centro de aquí yo lo dejo ahí como una nota fundamental sin embargo esto nos plantea varias cosas nos plantea otros elementos por ejemplo la diferencia que yo marcaba un poco entre Cuba y Bolivia es que bueno Cuba el 59 empieza su proceso revolucionario lo hace marcado por esta visión que usted lo ha reflejado muy bien en las ideas de Fidel Castro esta ontología que usted dice de la revolución y obviamente la gente que está viviendo las generaciones están marcados por eso pero ¿qué pasa en Bolivia? cuando se plantea el proceso de cambio y empieza a generarse sobre todo de manera concreta tomando el poder desde el 2006 ahí no hay ese trabajo porque no había esa idea del siglo XX entonces la pregunta es aparece un elemento más complejo creo yo que hay que tomar en cuenta aparece la separación de lo cotidiano de la razón revolucionaria y ese es un elemento que tal vez no aparecía mucho en Cuba yo ahí empezaría a cuestionar lo que llamaría la subjetividad revolucionaria hay mucha gente que no adopta esta posición subjetiva revolucionaria sin embargo apuesta por el cambio y eso se da más claramente en procesos como el boliviano no tanto en el cubano porque hay un proceso sostenido digámoslo así de producción de subjetividad y ese proceso sostenido de producción de subjetividad marca la diferencia histórica en Bolivia no tenemos solo 10 años ese proceso sostenido de subjetividad no ha existido de manera clara por lo tanto y esa me parece una paradoja bien interesante pueden haber subjetividades revolucionarias sin un proceso revolucionario a la usanza del siglo XX esa es una paradoja que hay que pensar también en Bolivia cuántos tenemos esa actitud revolucionaria cuando la gente está pensando en un cambio desde lo cotidiano y hay una relación diferente cómo articulamos esos dos elementos que no han estado pensados yo lo traduzco en una pregunta el revolucionario destruye el poder rompe el poder destroza todo el proceso anterior pero ¿sabe construir otro poder? esa sería una pregunta fundamental para el pensamiento revolucionario del siglo XX ¿sabe construir otro poder? ¿sabe construir? porque construir implicaría otro tipo de conciencia tal vez es una pregunta que yo me hago no estoy oponiéndome al pensamiento a la conciencia revolucionaria le llamaré así sino estoy pensando desde la experiencia que he tenido hay elementos que hay que volver a pensar hay elementos que hay que volver a discutir y esto sería un elemento fundamental es decir la construcción del cambio la construcción de lo nuevo implica otro tipo de disposiciones que tal vez desde una visión revolucionaria decimonómica no hemos sabido capaz de comer ese es creo yo el trasfondo fundamental y un poquito lo que también nos está ayudando a reflexionar desde la experiencia de Cuba porque una una comprensión de Cuba desde el punto de vista de lo cotidiano lo que pasa lo que sucede es vital hay uno se encuentra con la fragilidad se encuentra con la ambigüedad se encuentra con la discontinuidad se encuentra con la paradoja entonces la pregunta es ¿cómo enfrenta esto un revolucionario? ¿cómo enfrenta la paradoja la ambigüedad la fragilidad porque son los sujetos humanos los que construyen el nuevo poder no es la teoría la que construye el nuevo poder y ese es un elemento fundamental que no estaba claro en el socialismo del siglo XX pensaban que la teoría podía construir el nuevo poder pero son los sujetos y los sujetos son frágiles ambiguos discontinuos paradójicos esto lo reflejaba perfectamente a mi opinión Franz Fanon ¿no ve? en el texto los condenados de la tierra hablando de cómo el colonizado aparte de odiar al colonizador lo ama también ese es un elemento paradójico ¿y cómo se transforma eso? ¿cómo se cambia eso? suficiente con una visión ontológica revolucionaria yo en mi opinión y en mi experiencia en estos 10 años no, no se afronta de esa manera ahí hay límites tal vez por esa vía se puede explicar la angustia revolucionaria la angustia revolucionaria se puede explicar tal vez por esa otra beta es decir la dificultad o la limitación de la subjetividad revolucionaria para enfrentar un proceso de transformación y de construcción de un nuevo poder ahí te cae una angustia no se da como tú quieres no se da como se da en el pensamiento revolucionario pero se tiene que dar de alguna manera se tiene que poder se tiene que cambiar entonces si solamente se tiene esta visión puramente ontológica resulta que puede haber una suerte de descontento de ambigüedad de desmovilización etcétera etcétera esos elementos de alguna manera los estamos experimentando hemos pensado que la descolonización el estado pro-unidacional son proyectos fáciles de construir hemos pensado que si solo hay un indígena en el poder y no hay los demás no hay descolonización pensando de esa manera hemos utilizado esa visión subjetiva revolucionaria del siglo XX para entender el proceso político boliviano actual y obviamente ahí se genera un descontento porque yo estoy leyendo el proceso político boliviano desde esa visión subjetiva revolucionaria del siglo XX y evidentemente como no hay no todos son indígenas y solo hay unos cuantos entonces no hay descolonización como el estado plurinacional todavía no tiene sus primeros elementos construidos entonces no hay estado plurinacional entonces me han engañado me han hecho participar en algo que no hay todavía ¿de qué depende esa predisposición subjetiva? ¿por qué enfrentamos políticamente con esta predisposición subjetiva? ahí yo encuentro una beta fundamental del doctor Martín es decir la posibilidad de leer eso de otra manera la posibilidad de pensar eso de otra manera y apostar por lo mismo por la construcción de un proceso por una descolonización que nos lleve más allá del sistema capitalista eso creo que es una apuesta común nuestra y también de ellos pero creo que es hora y a eso creo que nos invita el texto del doctor Martín y la exposición a meditar en mi opinión sobre las limitaciones de la subjetividad revolucionaria muchas gracias 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 por ver el video.